Hola, buenos días mi gente, bienvenidos al canal de Arces Records, yo soy César Hernández y en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, visitaremos el árbol más grande del mundo que se encuentra aquí en esta ciudad de Oaxaca, Santa María el Tule. Ok mis amigos, muy bien, pues entonces nosotros vamos a dar partida, nos encontramos aquí en Plaza Oaxaca, nos vamos a ir directamente al Tule, no sin antes mencionarles que se suscriban al canal de Arces Records y le den la manita arriba y la notificación para que estén al pendiente de todas las cosas que vamos a hacer en este canal y conozcan un poco más de la cultura del estado de Oaxaca, claro que sí, acompáñennos. César Hernández y Isidro, en California. Para mi compadre, Erick Morán, de la Unión Americana. Ok mis amigos, pues creo que nos perdimos un ratito. Y nos estamos dando vueltas aquí por el estadio de béisbol, pero pues sirve para que se den una idea como es el estadio de béisbol en Foca. Oye, tranquilo viejo. Para que se den una idea como es el estadio de béisbol aquí que se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Pues vamos a ver que sale, seguiremos otra ruta. Pues aquí nos estamos acercando la ruta Mitla-Tule. Nosotros vamos al Tule a conocer el árbol más grande del mundo. Y aquí es vamos a cambiar. ¡Gracias! 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 Y que les parece esto mi gente? Miren con que nos importamos por acá. Arte, pura arte. es como un poco más de la vida del grandísimo Benito Juárez el mejor presidente de México el mejor presidente de México y es que los hicieron esa voz para alegar el corazón cuando lo baila mi morena la fiesta se fue de buena traigo un estilo con sabor fuera tristeza y depresión para que bailes los hirvías y te llenes de alegría pues ya mi gente aquí ya casi llegando al árbol de Tule en unos momentos más vamos a conocer para los que no conocen vamos a ver qué tal qué tal está el árbol de Tule el grandísimo árbol de Tule dicen que cuenta con diferentes imágenes sobre los brazos las ramas del árbol vamos a ver qué encontramos por ahí bueno pues nos encontramos aquí en la principal entrada donde ya podemos visualizar la entrada del pueblo del árbol de Tule claro bueno pues aquí estamos entrando al gran paraíso del árbol de Tule para que ustedes se den una idea para que conozcan cómo es se acaso escuchar el tema el tema de Dios nunca muere ¿no? si, si escuchan las campanas de la iglesia Dios nunca muere claro que si un tema que es originario de aquí del estado de Oaxaca del gran Macedonio bueno pues por fin llegamos aquí en el lugar donde venimos a hacer la gran visita a conocer el famosísimo árbol de Tule y miren y miren qué belleza qué belleza visual aquí de de este hermoso lugar Santa María del Tule pues como pueden ver aquí el árbol es el árbol del Tule la el municipio ok mis amigos al fin estamos aquí en Santa María del Tule donde se encuentra el árbol más grande del mundo como les venía diciendo y pues como ustedes sabrán o los que no saben el árbol cuenta con más de dos mil años de vida bueno pues mi gente como pueden observar el lugar está increíblemente visitado gran gran labor de parte de las autoridades que aquí se encargan de la belleza de cuidar tanto de esta zona como del árbol como les comentaba amigos que de verdad vale la pena venir a darse una vuelta acá a Santa María del Tule y no simplemente venir a conocer al árbol del Tule hay otros lugares como es Nitla la Sierra de Juárez la iglesia de Santo Domingo que tiene una gran gran historia que a los que les interese a los que les guste conocer un poco más sobre la cultura de Oaxaca pues lo más interesante que puedes hallar es para mi gusto es la iglesia de Santo Domingo y claro también puedes ir a visitar al templo sagrado de Montialbán las pirámides de Montialbán que más adelante igual daremos una visita a las pirámides de Montialbán para que ustedes puedan conocer un poco más a detalle y por lo mientras pues este cuenta la historia que el árbol del Tule fue plantada por un sacerdote entonces también se le conoce como el árbol de la iluminación el árbol básicamente cuenta con aproximadamente unos 48 metros de altura como pueden ver si ustedes se le dan doble el doble de otra cima más del municipio para que puedan alcanzar la altura para que se den una imaginación de cuámetro alto es que se den el legado y bueno pues nos encontramos aquí con un guardián de aquí del árbol del Tule que nos va a contar nos va a platicar un poco sobre la historia del árbol del Tule él es Raúl Espejil y la continuación nos cuenta si joven pues este es un árbol milenario tiene más de dos mil años más de dos mil años es un aguehuete o sabino como les comentaba si muchos le dicen el árbol del Tule no Tule tiene su nombre porque antes que existiera la población todo el valle era una laguna o un santana entonces hay una planta acuática que se llama Tule que todavía alrededor de la población hay esa planta o sea que el Tule es la comunidad y el pueblo lo conoce como el árbol del Tule por la comunidad pero en sí es un aguehuete o sabino pues normalmente el lugar está cerrado por la convivencia y todo eso pero pues básicamente es abierto ¿verdad? está abierto para cualquier público que quiera visitar aquí se llena de turistas de cualquier parte del mundo y pues aquí nos cuenta el señor un poco de la historia para que ustedes sepan un poco más como es en verdad la realidad ¿qué nos puede ver quién es un poco más? el árbol tiene más de 2.000 años de vida tiene un grosor de 76 metros lo que es el tronco 63 metros se lo abarcan que será unos 67 68 niños agarrados de la mano todo el tronco y se caracteriza también por el atractivo son las figuras que se forman en los troncos eso es lo que les quería comentar hay muchas figuras que se representan sobre el tronco del árbol hay unos niños guías de 7 a 10 años que son niños guías que les muestran las figuras les dan la vuelta con un espejito o algo para que vean les muestran las figuras ya les dan su propina voluntaria a los niños esos son los guías tienen que ser niños ¿cómo ha afectado la pandemia? pues ya tiene un año que se cerró el armaño que está cerrado por la parte de atrás no estaba la lona que se ve ahí al fondo estaba cubierto pero llegaban muchas personas sin cubrebocas se molestaban porque uno les invitaba a que no quisieran y se contagió mucha gente de la población y tuvo mucho de ser se optó por poner la lona para que su visita fuera más rápido y no tuviera mucho tiempo en la parte sí, hay que poner de nuestra parte para que todo salga bien y que esta pandemia poco a poco vaya desapareciendo y pues no hay que hacer caso omiso a las autoridades hay que ser un poco reforzados bueno pues ¿y joven? porque aquí es un pueblo de usos y costumbres no el gobierno no hay política aquí como ustedes pueden saber no hay no hay no hay no hay no hay pero ya parece que está en plática que ya en poco tiempo un mes o menos ya se va a abrir el lago por completo pues eso es lo mejor mi gente para todos los que quieran venir a dar un paseo aquí por el lago de Tule nos comenta aquel señor que aproximadamente en un mes dos meses están platicando que va a estar libre para cualquier tipo de persona para ti si es que vienes al estado de Oaxaca no olvides disfrutar el famosísimo árbol de Tule que te aseguro te va a encantar te va a encantar es 100% seguro que si te va a encantar bueno pues aquí de antemano le agradezco al señor aquí que nos dio un poco más de información sobre lo que es la vida del árbol cómo está la comunidad que se rige bajo usos y costumbres y pues mi gente si ustedes un día vienen como les vuelvo a repetir se van a encontrar con esta persona aquí estamos todos los días nosotros para aprender a los turistas que quieren alguna información o algo aquí estamos para servirles claro que si mi gente de antemano le agradezco muchas gracias yo soy un feo un feo que sabe amar con todo su corazón y que quiere de verdad yo soy un feo un feo que sabe amar con todos bueno pues mis amigos aprovechando que estamos aquí en el hermoso pueblo de Tule pues quiero darles a conocer este lugar que es una plaza como tipo más artesanal para todos aquellos que les guste lo artesanal lo típico pues miren hay variedades de pues encontramos con muchas cosas que me imagino que son cosas que se fabrican aquí originalmente para que sepan y no nada más es visitar el Tule sino que también puedes encontrar otras cosas como vestimentas cruceras o cositas que no te llamen la atención Dime quién eres Dios mío que tanto me haces sufrir y mi corazón marchito por ti llora sin cesar solo en ti tengo esperanza bien de mi vida mi único amor porque en ti hay de nuez hay de presa hay de cacahuate capuchino piña colada pistache café y coco son los temas que tenemos variedad variedad de bebidas señores tenemos pequeños también tenemos muscal el pepe pesate el guis el focado el tobalá con gusano para los amantes el tequila y el tequila no lo va a hacer damos la prueba para que se lleven el museo me reze ahorita el perfume del corazón el tequila el tequila ¡Gracias! Y no hagas sufrir a mi corazón, que te adora fiel, coloca pasión y no hagas sufrir, tenme compasión por Dios. Bueno, pues mi gente, pues con esto damos por concluido nuestra visita aquí al árbol de Chile. Espero les haya gustado este pequeño paseo que hemos dado aquí. Y pues últimamente, como terminación, observen, bueno, yo llamo aquí el árbol de México y el árbol de México. Mi gente, no olviden visitar Oaxaca de Juárez. Te repito, mi nombre es César Hernández. Visita la página Alce Record, activa la notificación. Y aquí nos vemos pronto con nuevas visitas en los diferentes lugares. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!